Muchas gracias, muchas gracias a todos los participantes, a los organizadores, pero sí especialmente a los jóvenes. Quiero decirles, compartirles que mi gusto por la tecnología viene por una parte por la de mi familia, mis hermanos, pero especialmente por el presidente de la república, Felipe Calderón, que es una persona que admira y le encanta toda la parte del desarrollo tecnológico, tanto como la parte del medio ambiente. Yo solo quiero darles las gracias por meter toda su inteligencia, todo su talento para hacer lo que están haciendo. He visto hasta obras de arte y también he visto todo su talento expresado al servicio de los demás. Yo estoy segura que con ustedes, con su talento, con la tecnología, pues este país será tal como ustedes lo están soñando. Muchas gracias. Gracias. Gracias.